Oye, aquí estoy para preguntarte tu opinión acerca de la expresión que es muy usada en Chile, en Colombia, en España y que aquí en República Dominicana nos hemos apropiado de ella. Nada más, nada menos que ese huevo quiere sal. Que cuando tú quieres algo, quieres un objetivo, te es un modo para conseguirlo. Ese huevo quiere sal. Es aquella persona manipuladora que cuando quieren algo, empiezan a buscarte el lado. Entonces, ahí entramos nosotros dominicanos cuando decimos ese huevo quiere sal. Ese huevo quiere sal. Pues para mí, yo entiendo que cuando alguien quiere algo de ti, viene con mucha chulería, mucha ñoñería, llantate, porque quiere algo que tú le des. Entonces ahí tú dices, ese huevo quiere sal. Ese es el significado para mí. Y les doy las gracias a mis suscriptores que me han apoyado durante todo este año. ¿Oíste?